Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Coronel, importantes operativos en el departamento del Cauca que tienen que ver con incautaciones y todo lo que emergen de los grupos armados ilegales. En primer lugar, en desarrollo de la estrategia territorial contra el crimen organizado de EDCO, unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria en coordinación con el ejército nacional, mediante puesto de control en el sitio La Virgen, vía que conduce desde el municipio de Morales a Suárez, fueron capturados en flagrancia cinco integrantes del GAOR Coluna Móvil Jaime Martínez, comisión alias El Paisa. Estos sujetos se desplazaban en un vehículo tipo Platón, practicarles una requisa se les encuentra en su poder, un total de tres armas de juego tipo pistola calibre 9 milímetros, dos granadas de fragmentación IM-26, 10 millones de pesos en efectivo e importante documentación de este grupo armado organizado residual. Un juez de la República determinó medida intramural para los capturados por los delitos de porte ilegal de armas de juego y concierto para delinquir. En lo corrido del año, en el departamento del Cauca, han sido capturadas por el delito de porte ilegal de armas de juego 127 personas, asimismo se han incautado 164 armas de juego por porte ilegal de armas de juego. Coronel, eso también es un trabajo importante interinstitucional, ¿no? Ejército, Fiscalía, Policía. Así es, desde el año pasado, en el mes de agosto, se viene desarrollando la Estrategia Territorial contra el Crimen Organizado. Es una estrategia donde participa la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación con unos resultados muy importantes en cuanto a la percepción y seguridad ciudadana del departamento del Cauca. Una reducción en los delitos de homicidio en lo corrido desde el mes de agosto del año anterior a la fecha. Son cinco capturas menos, entre ellas la de alias Frank o el perro, cabecilla de la Comisión de Finanzas del Gabor Jaime Martínez. Este terrorista venía realizando una serie de extorsiones a los campesinos, especialmente los municipios de Cajibío y Morales, a los agricultores de café, a los ganaderos, a los transportadores también. Este bandido también es, al parecer, el responsable de las muertes selectivas de unas personas, especialmente campesinos, en estos dos municipios. Cuando se dan estas capturas, coronel, ¿les gracias precisamente información de fuente humana o inteligencia que se le hace a los grupos armados? Bueno, en esta estrategia aquí en el departamento del Cauca, en coordinación con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fiscalía, CTI, todos estos organismos, tanto investigativos como de inteligencia, se han unido y son fuentes. Estas informaciones provienen de diferentes fuentes, tanto de las diferentes instituciones, como también por parte de la misma comunidad que se cansa de estos atropellos y este tipo de situaciones que se presentan en estos municipios. Coronel, su mensaje para la comunidad caucana, que está muy expectante, precisamente con todo lo que afecta la seguridad en los municipios del departamento y que se está trabajando desde policía y ejército. Bueno, unidos con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fiscalía, nuestro CTI, actuando todos como un puño en una misma dirección, invitamos a toda la comunidad a que ponga en conocimiento o nos suministre información para poder realizar las diferentes operaciones militares, los diferentes operativos y poder ser más efectivos. Pero continuamos con toda nuestra energía para derrotar a todos estos criminales en el departamento del Cauca. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.